¿Qué es la Bicectriz? ¿Viste los lados que forman el triángulo, que forman al ángulo N, este lado y este lado? Bueno, resulta que este lado dividido este segmento tiene que ser igual a este lado dividido este segmento. Es decir, si vos dividís el lado contra el segmento que determina el corte de la Bicectriz con el lado opuesto al triángulo, te tiene que dar lo mismo que el otro lado que forma el ángulo N, contradividido el segmento que forma la Bicectriz con el lado opuesto. O sea, a ver, dicho en letras, yo tomo el lado ON, lo divido con este segmento que es OR. ¿Está bien? Este lado dividido este segmento. Me tiene que dar lo mismo que si tomo este lado, que va de P a L, PN, dividido el segmento de la base donde el punto P forma con el punto R corte de la Bicectriz, que se llama RP. Ahí está. Bueno, esto es planteado el tema de la Bicectriz, ¿no? Este lado dividido este segmento igual a este lado dividido este segmento. Empecemos. A ver, ON vale 2X más 4 centímetros. Esto va dividido, como es este lado, va dividido este segmento, ¿no? Este segmento es OR. OR vale X menos 3 centímetros. Y esto tiene que ser lo mismo, que este lado, que es el PN, que vale 2X, dividido este segmento, que es el PR. PR vale X menos 4 centímetros. Bueno, planteada la proporción, ahora lo que vamos a hacer es pasar los que están dividiendo, multiplicando, nos va a quedar así, ¿no? Bueno, ¿ves lo que están dividiendo? Los vamos a pasar multiplicando al otro miembro. Así que nos va a quedar 2X más 4 centímetros en este miembro, que es este numerador, multiplicado este que está dividiendo, que lo paso multiplicando, por X menos 4 centímetros. Por favor, usen paréntesis, ¿eh? Y 2X, que está en este miembro, recibe multiplicando a quién? A todo este denominador. X menos 3 centímetros. Bueno, ahora hagamos las multiplicaciones. Ojo con la distributiva, ¿eh? 2X por X me da 2X cuadrado. Luego, 2X por menos 4 centímetros, eso es menos 8X centímetros. Sigamos, hice 2X por 4, ¿eh? Ahora, 4 centímetros por X, eso me da más 4 centímetros, o 4X centímetros, ¿no? Así lo escribimos igual que el otro. Bueno, y 4 centímetros por menos 4 centímetros, menos 16 centímetros al cuadrado. Hagamos lo mismo en este miembro. 2X por X son 2X cuadrado, y 2X por 3 centímetros, menos 6X centímetros. Bueno, ahora vamos a agrupar lo que tiene el X en un solo miembro. 2X cuadrado. Fíjate acá, tenés menos 8X más 4. Menos 8 más 4 es menos 4X centímetros. Pasemos a este miembro restando 2X cuadrado. Pasemos menos 6X centímetros sumando al otro miembro, pasa 6X centímetros. Y en el otro miembro, ¿qué te va a quedar? Bueno, el menos 16 centímetros cuadrados lo pasamos al otro miembro sumando. 16 centímetros cuadrados. Bueno, acá, 2X cuadrado con menos 2X cuadrado se cancelan porque es la resta de dos números iguales y por supuesto da cero. Y después tenemos 6X centímetros menos 4X centímetros me da 6 menos 4 es 2. 2X centímetros igual a 16 centímetros al cuadrado. Bueno, pasamos 2 centímetros dividiendo y nos va a quedar que X es 16 centímetros cuadrados dividido 2 centímetros. Bueno, 16 dividido 2 es 8 y centímetros cuadrados con centímetros se cancelan y nos queda sencillamente que X vale 8 centímetros. Ya que sabemos el valor de X vamos a calcular ahora sí el valor de cada uno de los lados. A ver, vamos a X vale 8 centímetros entonces, ¿no? Muy bien. Bueno, vamos a este lado. O, N. O, N es 2 por X más 4. Acordate que X son 8 centímetros. 2 por 8 centímetros me da 16 centímetros. 16 y 4 son 20 centímetros lo que vale este segmento. Bueno, O, N terminado. 2X más 4 me dio 20 centímetros. Vamos a O, R, aquí, este segmento. X menos 3 centímetros, 8 centímetros menos 3 centímetros. 8 menos 3 son 5 centímetros. Acá hay 5 centímetros. Se acabó con O, R. Sigamos ahora con RP. RP es X menos 4 centímetros. 8 menos 4 me da 4 centímetros. Y por último, P, N. P, N, que es 2X, o sea, 2 por 8, 16 centímetros. Y ahora, si querés poder ver la proporción que te había dicho al principio, que era que 20 centímetros dividido 5 centímetros, o sea, este lado dividido este segmento, da exactamente lo mismo que este lado dividido este segmento. Ambos cocientes dan el número 4. Y la base del triángulo, como podrás ver, es 5 centímetros y 4 centímetros es 9 centímetros a la base del triángulo. Gente linda, espero que haya quedado claro. Dudas, preguntas, consultas, me las ha llegado el WhatsApp. Y nos vemos en el próximo video. Chau, chau.